Olvídame Porque siempre te llevamos en acto En todo el mundo Clíder y su grupo ¡Colí! Así, así, así mi amor Ya me contaron que estás tratando Volver a mí, no sé por qué Pierdes tu tiempo, sigues tu rumbo Haz que tu vanidad te dure ¿Acaso ya se te ha olvidado El daño que me hiciste? ¿Cómo olvidarme de ese calvaño? ¿Cómo volver contigo? Tanto dolor Tanto sufrimiento ¿Cómo olvidar? Qué descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte Olvídame, insolente Qué descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte Olvídame, insolente Y seguimos Y seguimos Con el sello de los grandes éxitos Activa, amigos Activa, amigos Están tratando Volver a mí, no sé por qué Pierdes tu tiempo Sigue tu rumbo Haz que tu vanidad te dure ¿Acaso ya se te ha olvidado ¿Acaso ya se te ha olvidado El daño que me hiciste? ¿Cómo olvidarme de ese calvaño? ¿Cómo volver contigo? ¿Qué descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte Olvídame, insolente Qué descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte Olvídame, insolente Descarada Sufre Llora Y olvídame Qué descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte Olvídame, insolente Olvídame, insolente Qué descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte Olvídame, insolente Y nos vamos Por Quito Santo Domingo Río Bamba Guayaquil Y todo Ecuador Olvídame, insolente Ey, 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 ey ¡Gracias!